En este capítulo estaremos viendo que José Emilio se queda con Rebeca porque considera el matrimonio como un error y ella se queja de él porque considera que el bebé es como un error para él y aquí comienza la intención de José Emilio para anular el divorcio pero Angelique se entera que José Emilio se va a divorciar pero es una decisión de él, no de ella también veremos que Mauricio y Rebeca se juntan para arreglar las cosas ya que el atropello fue para él por el punto de él vengarse hasta que le dio algo en la comida para que no volviera a tener hijo más pero perderá este hijo que es realmente de Misael y ella llegará al hospital y le darán la terrible noticia de que perdió su barriga así que sin más preámbulo no olvides suscribirte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!